NG Oaxaca AC, encabezada por su presidenta Alma Nicolás García, como parte de su labor altruista llevó a cabo una exposición en donde participaron más de 14 artistas de renombre con la finalidad de apoyar una noble causa, ayudar a la recuperación de la niña Sofía Rodríguez López, oaxaqueña de 10 años de edad, la cual padece cáncer. De acuerdo con Nicolás García, la asociación que ella encabeza tiene el objetivo de aportar un granito de arena para ayudar a mitigar el padecimiento de Sofía, como cariñosamente se refiere a la infante, ya que las necesidades son muchas, pero se está haciendo un gran esfuerzo para que más gente se una a esta noble misión. Porque este evento es básicamente para apoyo a una pequeña que se llama Sofía. A Sofía se le donó una peluca oncológica a través de Fundación NG, pero ella requiere más, ella requiere mucho apoyo. Sofía tiene un cáncer en el sistema nervioso central y no se pudo tratar en la ciudad de Oaxaca, Sofía está tratándose en la ciudad de México. Sabemos perfectamente bien que cuando se tiene una enfermedad así, ningún dinero alcanza, ningún recurso es suficiente para poder salir de una enfermedad de este tamaño. Fundación NG quiso hacer un evento público, el primer evento público de muchos que vienen, porque además quiero trabajar más por ese sector y así lo vamos a hacer con Fundación. Invité a un amigo, que es el artista plástico José Mendoza, a que en conjunto, Fundación y él hiciéramos pues la rifa de una obra. Él donó el 50% de esta obra y su servidor al otro 50% para que pudiéramos efectuar una rifa y además una subasta. El maestro Paco Soriano, tenemos una obra aquí enfrente, va a subastar esa obra. Entonces esperemos que esta noche nos apoyen, que esta noche nos ayuden para que Sofía pueda tener un poquito de más ayuda y de un poquito de más solvencia económica para poder pagar esos tratamientos que son muy caros. Dentro de la exposición se realizó una rifa de la obra del artista plástico de origen tuxtepecano, José Mendoza López, el cual refirió que para él es un gusto poder ayudar a esta actividad desinteresada y que apoya otras causas nobles. Dio la oportunidad de Alma de estar trabajando con ella en conjunto con Fundación NG y lo que vamos a hacer acá es la rifa de una obra donde Fundación NG aporta el 50% y yo como artista pongo el 50% de la obra. Yo creo que nuestra ciudadanía oaxaqueña ahorita necesita más que nada, aparte de los sismos, también tenemos niños con cáncer, niños con VIH, personas con VIH, apoyar sobre todo. Yo creo que como artista una obra no es mucho. ¿Por qué? Porque estamos apoyando a otras personas. Yo creo que no todos, todas las personas no estamos exentos de esa enfermedad. Yo creo que apoyar es como que unirnos como hermanos y como oaxaqueños. También se realizará una subasta del artista plástico Francisco Soriano, de la cual se otorgará el 10% de la venta de la obra para la niña Sofi. Con imágenes de Daniel García e información de Osvaldo Gabriel, MVM Televisión.